Voy a charlar con un gobernador de una provincia importante, clave, un tipo que quiere ser presidente argentino, hablar de política, este es su libro. Es extraño que un candidato escriba un libro y recorra su vida diciendo yo quiero y puedo. Acá marqué algunas cosas, marqué algunas cosas. ¿Qué voy a hablar con él? Con José Manuel de la Sota. Lo presentamos y charlamos. Se recibió de abogado y se desempeñó como docente en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Se lo conoce como uno de los promotores del movimiento Renovación Peronista de la Década de 1980. Fue embajador en Brasil, diputado y senador nacional por la provincia de Córdoba y finalmente gobernador desde junio de 1999 hasta el 2007, cargo para el que fue reelecto en el 2011. Acaba de presentar Quiero y Puedo en el Teatro Astros, el libro que relata su vida personal y política con el objetivo de su postulación presidencial. Dice que al país le hace falta un presidente de diálogo y un Estado que no haga politiquería con los pobres. Nos visita hoy en Animales Sueltos, José Manuel de la Sota. Bueno, todavía estamos hablando un poco de lo seco, se ha rebotado en las redes y toda la charla que teníamos con Sáenz. Es que realmente inspira, Ricardo, es decir, da esperanza de que hay fiscales y jueces que solamente están dispuestos a obedecer la ley. Ahora, José... Esa es la tarea de ellos, no la política. A veces me siento que pregunto como si estuviésemos en un bar y no estamos en un bar, ¿no? Pero me permito que la charla vaya por este camino. Vos te peleaste con Cristina. Feo te peleaste con Cristina, ida y vuelta con este gobierno. Recuerdo que un día estabas presentando, no recuerdo qué, en qué planta motriz de Córdoba, y se te levantó Débora Giorgi, se mandó a mudar y quedó ahí todo muy tenso. ¿Es difícil cuando te peleás con esta gente? Cuando te peleaste, en este caso te tocó con Cristina. ¿La pasaste mal realmente? ¿Te faltaba guita en Córdoba? ¿Te cerraron las canillas? Mirá... ¿Cómo es? Entrar a la gente es fácil. Yo no me he querido pelear con la Presidenta. Yo defiendo a los cordobeses. Para eso me han elegido. ¿Por qué te habías peleado vos? ¿Qué había pasado? Porque el gobierno nacional no le paga a Córdoba lo que le debe. Y entonces, en vez de estar enojados nosotros, que somos los que tenemos que cobrar, se enoja nuestro deudor, que es el gobierno que no nos paga. ¿Les debía o les debe? Nos debe, nos debe más de 10.000 millones de pesos. Y ahora hemos tenido, por ejemplo, las inundaciones, y en vez de acudir, presuroso, auxiliar, nos da un préstamo. Cuando yo sea Presidente, va a haber un fondo de catástrofes, donde la catástrofe ocurre en cualquier provincia, en Jujuy o en Tierra del Fuego. No préstamo. No. Nosotros tenemos que tener, así como hay un fondo anticíclico, para evitar los altibajos de la economía, y tratar de que el país no caiga en estos desajustes, en los que cae por la irresponsabilidad económica que tenemos hoy, necesitamos tener un fondo que garantice que si hay un incendio, que si hay una inundación, que si hay un terremoto. Esa provincia, con el control de la Auditoría General de la Nación, que es el ente que está para eso, pueda disponer de fondos. Porque vos ponete a pensar, Alejandro, las inundaciones en Córdoba empezaron el 15 de enero. Nosotros ya hemos licitado la reconstrucción de casa, hemos atendido 2.000 familias, le hemos tenido que dar electrodomésticos que se les llevó el agua, todos los muebles que se les llevó el agua, y el Gobierno Nacional hoy firmé un último convenio para darnos un préstamo de 500 millones de pesos. José, ¿cómo es el tema del dinero que les deben? ¿Por qué les deben? ¿Por coparticipación? Nos deben, en primer lugar, por lo que es el sistema previsional de Córdoba. Córdoba pide que se nos considere igual que las otras provincias. Córdoba pone para financiar el 15% de su coparticipación a los efectos de financiar el déficit del sistema previsional de la Nación y de las provincias que transfirieron sus cajas de jubilaciones y no recibimos nada a cambio. Por eso hemos tenido que ir a la Corte Suprema de Justicia, hemos iniciado dos demandas muy importantes, además nos deben en conceptos de obra pública, obras que nos dijeron, bueno, vayan, háganlas ustedes, después les remitimos los fondos, no llegaron nunca. Yo lamento haber tenido que judicializar una relación entre una provincia... ¿Vos fuiste quien era la justicia? Claro, a mí no me gusta eso, porque yo soy un hombre de diálogo, a mí me gusta ponerme de acuerdo. Es más, yo quiero ser el presidente que reconcilie al país, que termine con las peleas entre los políticos, ¿no? Déjame, empecemos a... A ver, charlemos esto, porque hoy estoy picante con esto, me quedé eléctrico con Sáenz. Estamos todos peleados acá, tenés claro, ¿no? Oh. Todos. Pero esto está... Todos, José, todos. Ha llegado a todos los ámbitos. Todos, todos peleados. Y esto es lo malo, por eso necesitamos una reconciliación. La reconciliación se tiene que dar... ¿Por qué no peleamos así? Por la mala política. Pero ¿por qué no? Pero la mala política, seme más concreto, ¿por qué no peleamos así? Mirá, porque si vos pensás distinto que yo, y yo pienso que vos sos un enemigo, no hay posibilidad de diálogo. Y la democracia es comprender que, más allá de las diferencias, tenemos que tener coincidencia, porque somos parte de una misma familia que es la Argentina. No puede ser que todo nos separe. Por eso yo veo con preocupación, algunos candidatos, por ejemplo Scioli dice, hay que seguir con todo lo que está como está, que eso es suficiente. Y Macri dice, hay que cambiar todo y volver al neoliberalismo de los 90. Y yo creo que realmente las dos posiciones son erradas. Porque hay que reconocer que este gobierno ha hecho cosas que son positivas, y habrá que mantenerlas, el avance en la investigación tecnológica, los mejores sueldos para los institutos... O sea, ni cambiar todo, ni dejar todo como está. Claro, pero lo que hay que hacer es una profunda innovación institucional. Esto que planteaba Ricardo recién. Vos le preguntaste, ¿quién se va a animar a juzgarla, Cristina? Para que se anime un fiscal, el próximo presidente tiene que ser un ciudadano. ¿Qué significa eso? Anda, espacio, para José, vos me pierdo. No tenés que tener fueros. Chau, no tenés... A vos si te cita un fiscal. Si Ricardo o cualquiera te cita por un accidente de auto donde mataste a alguien sin querer, un homicidio culposo, o cualquier delito. Dale. Vos tenés que ir a presentarte como cualquier hijo de vecino. Sí, claro. Dale. ¿Y? La presidenta no. Los ministros tampoco. Los legisladores tampoco. Pará, pará, pará. Los senadores tienen que ser desaforados. ¿Se afueran a propósito? No. Es como un chaleco antibalas. Es una tradición que viene de la época de nuestros primeros gobiernos patrios. ¿Para qué eran los fueros? Para que si vos eras senador por Salta, no te metieran en cana en Santiago del Estero y no llegaras nunca al Congreso. Entonces tenías inmunidad. Pero eso era allá. Hoy. La política exige que todos seamos ciudadanos. Que si a un presidente lo cita un juez, ese presidente vaya y se presente y diga, acá estoy. ¿De qué me acusan? Deme el derecho a defenderme. Ahora, vos dirás, este de las otras plantea esto y no lo va a hacer. Yo no tengo fueros. Si yo lo planteo, es porque en mi provincia eliminamos los fueros. ¿Vos no tenés fueros? No. Si a vos te hacen un juicio hoy y te dan... Igual que a vos. Tengo que ir y presentarme ante el juez, ir con mi abogado, defenderme, cualquiera de mis ministros lo mismo, le hacen una denuncia, yo inmediatamente, a cual le hacen una denuncia, un procesamiento, se lo aparta, tiene que ir a ponerse a disposición de los jueces. Los legisladores en Córdoba solamente tienen la inmunidad de la palabra. Las cosas que te puedan decir dentro del recinto no son judicializables, porque si no vos los amordazás a los tipos que piensan distinto que vos. O sea que hay libertad de expresión total, pero lo que no hay son fueros para un delito común. ¿Qué harías con...? Anteriormente los poderes legislativos eran una guarida, hermano. El que tenía un cargo ejecutivo soñaba con buscarse un legislativo por si alguno le metió una denuncia, tenía fuero. ¿Te puedo preguntar algo descarnado como viejo político que sos? Político sí, viejo no te va a ser. Bueno, pero te lo tomo. Bueno, ¿cómo puede ser que se haya robado tanto en Argentina en los últimos años en la política? ¿Cómo se pueden haber afanado tanto? Porque, a ver, el otro día decía un amigo de mi papá, al menos hubieran robado un poco menos, se hubieran quedado... ¿Cómo puede ser? A ver, explícamelo. En Brasil había un lema terrible que decía roba más feis, roba pero hace. Se llegó hasta la justificación de robar porque este tipo hacía muchas cosas. Era un intendente de la ciudad de Sao Paulo. Yo creo que lo grave, ¿sabés qué es? Es que como no hay culpables, ninguno aparece como inocente. Repetime, como no hay culpables... Claro, como no hay ningún tipo en Cana. Vos ves, en Brasil están metiendo un montón de tipos presos. Bueno, es increíble. Empresarios en Cana. En Brasil hay gente en Cana... Bueno, tres diputados cayeron la semana pasada. En Cana, en celdas comunes. En Cana. Claro, manos derechas del gobierno del primer nivel están presos. Eso significa que en Brasil hay más salud institucional que aquí. Porque quiere decir que, como vos planteabas recién, no es que haya una justicia para los pobres y una justicia para los poderosos. Ahora, pará. Están igualando las cosas. Pará, pará. Déjame preguntarte esto. Suponte que te toca y sos presidente. Sí. Mirá que queda grabado esto, ¿eh? Sí, sí, sí. Queda grabado, ¿eh? Te está viendo toda Argentina. Y te encontrás con que avanza una causa contra los que manejaron Argentina hasta diciembre. Y aparecen nombres importantes en esa causa. Importante. Si querés, de Cristina para abajo. ¿Qué haces? Y ponerme a disposición con todos los elementos para que la justicia investigue hasta el final. Si no lo hiciera, sería un encubridor. Bueno, pero siempre en los niveles supra hay acuerdos y arreglos por una cuestión también de gobernabilidad. Yo no tengo acuerdos con nadie. Pero, José, también se dice que si no tenés una voz, pero si no, si se manda en cana un líder, hay revueltas sociales, que siempre se acomodan las cosas para que ese líder no vaya. Mirá. Porque, ¿sabés quién va a preso en Brasil? Van, hasta ahora, segundas líneas. No, no, no. ¿Cómo segundas líneas? José Dirceu ha sido presidente del PT, mano derecha del presidente Lula. Es uno de los tipos más importantes de Brasil. ¿Y está en cana? Sí. Ahora le acaban de dar prisión domiciliaria porque tiene como 75 años. Pero te quiero decir, hay presidentes de empresas, tomá las constructoras más importantes de Argentina, imaginate los nombres. Imaginate que el día de mañana el presidente de esta empresa, el presidente, el vicepresidente, la otra, tuvieran presos en Argentina. En Brasil están presos. Todas las que se llaman las emprenteiras, las constructoras que tienen contratos con el Estado, a las cuales se les ha probado irregularidades, la justicia está funcionando. Entonces, para que la justicia funcione, hay que crear un gobierno de ciudadanos. Un presidente que no tenga fuero, diputados y senadores que no tengan fuero, que sean ciudadanos como vos y como yo. Hay que renunciar a la posibilidad de gobernar por decreto para que el debate en el Parlamento enriquezca. Hay que renunciar a la facultad de nominar jueces. Mira, cuando yo asumí por primera vez, había 100 cargos de jueces vacantes en Córdoba. No nombraron las ganas. Repetime eso, no poner jueces. No. Tiene que haber un consejo de la magistratura a político con participación de las universidades, de la asociación de magistrados, de los colegios de abogados. Pero es tentador para ustedes los políticos poner jueces porque les cubren después. Pero te voy a dar un dato. Mira, cuando yo planteo estas cosas, vos decís, este si llega presidente no lo va a hacer. Yo no hay nada que no diga que ya no haya hecho. Yo llegué al gobierno en Córdoba, había estado el doctor Mestre antes que yo, quedaban 100 cargos vacantes. El peronismo hacía 25 años que no estaba en el poder. ¿Sabés la fila de candidatos a jueces que yo tenía? Parientes de los dirigentes, primos, dirigentes, todos tenían traje de juez fiscal. Yo dije, prometí no nombrar nunca a un juez. Hay que crear el consejo de la magistratura y que salga de esta manera. El Superior Tribunal de Justicia me sacó una cordada retándome, diciéndome, cumpla con su obligación constitucional y nombre los jueces. Y yo les respondí, ustedes han creado la figura del juez sustituto, lo que explicaba Ricardo recién. Sí, lo que explicaba Sáenz. Sigan con los jueces sustitutos hasta que el consejo de la magistratura sea ley y elija rápidamente a los reemplazantes. Yo no conozco a los jueces en mi provincia. Yo no elijo entre una terna. A mí no me elevan una terna porque renuncie a ese derecho constitucional. Yo mando al Poder Legislativo el nombre de la persona que eligió el consejo de la magistratura. Y eso hace que las cosas funcionen mejor. No te voy a decir que nuestra justicia es fantástica. A ver, yo te lo tomo esto y ojalá puedas lograrlo. Después llegás a presidente y viene mañana tu asesor y te dice tenemos la posibilidad de poner un juez en corte suprema y lo pone, José. ¿Sabes cómo hice yo cada vez que tuvimos una pérdida? Corte suprema, necesitas un juez en corte suprema. El Superior Tribunal de Justicia de Córdoba es lo mismo para... Yo gobierno una provincia que es como si yo hubiera sido tres veces presidente de la querida y hermana República Oriental del Uruguay. Córdoba es igual que el Uruguay en superficie territorial, en cantidad de habitantes, en producto bruto, en universidades... ¿Qué presupuesto manejas? Y en este momento está en 63 mil millones. Entonces, es como si yo hubiera sido presidente de un país más pequeño tres veces. cada vez que me tocó nominar un miembro de la Corte Suprema, ¿qué hice? Llamé a las universidades, consulté con los rectores y establecimos un mecanismo donde pasa por un sistema de audiencia pública severísimo. ¿No lo pones vos? No. ¿Ni se te ocurrió ponerlo a dedo o hablarlo con tu equipo? Sí, pero el otro día vi un capítulo de escándal esa serie norteamericana de televisión que tiene mucha vinculación con la política como House of Cards. Y a un tipo que había propuesto el presidente como miembro de la Suprema Corte de los Estados Unidos le descubrieron que la mujer había tenido una afer con un profesor universitario lo tumbaron, no lo aprobó el Congreso. Es decir, hasta en esas cosas se fijan. Acá hemos tenido un miembro de la Corte que recibió la denuncia de que tenía 10 departamentos que estaban ocupados en el ejercicio de la prostitución. ¿Qué hace si tuviera pasado eso en Córdoba qué hacías con ese juez? Yo nada, pero la justicia hubiera pedido de que presentara su renuncia. en cualquier país organizado, aunque uno no sepa, el hecho de tener una vinculación con un delito inhabilita a la persona. Suponete vos que yo mañana un chofer mío cometiera un delito grave, esto y lo otro, que me maneje el auto, está conmigo 7, 5, 8 horas por día, que yo no conozco si el tipo anda por la mala senda. Lo tenés que separar. Bueno. Tengo más preguntas para hacerte, estamos hablando de un futuro, de un país que vos soñás. Este libro es un desahogo. Sí. No es una biografía. No es una biografía política ni personal. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te puedo preguntar el capítulo 20? ¿La bancás? Sí. ¿El capítulo 28? No sé cuál es el 28. Lo escribiste, o sea que está. Sí, ¿Pero cuál es? Es picante el 28. Cristina es como el alacrán. Ah, sí, ahí cuenta una anécdota. Pero el título es un título para... Sí, pero ¿sabés qué? Es una anécdota que me ocurrió con alguien que yo he querido mucho, que es Antonio Cafiero. A ver. Donde Antonio, éramos senadores y la actual presidenta había tenido una actitud despectiva con un peronista histórico muy querible. Chacho Vítel. ¿Por qué muy querible? Porque ese tipo tuvo unos cojones. En plena dictadura militar recibió a la Comisión de Derechos Humanos del Senado norteamericano que vino a Buenos Aires cuando muchos que hoy hablan de derechos humanos ni se animaban a aparecer por el lugar a donde esta gente estaba. Llevó la lista de todos los que éramos presos políticos, llevó la lista de todos los que estábamos semidesaparecidos o desaparecidos. Entonces, era una institución. Sucedió un intercambio muy feo y entonces Antonio, que era siempre un conciliador y un tipo querible, bueno, bueno, bueno de corazón, y Vítel me dijo no, vos sabés que yo ya estoy por encima de esas cosas. Hicimos gestiones para que no se produjera esta separación del bloque de la senadora de Santa Cruz, que es la actual presidenta. Pero luego de eso vino un tiempo y un día Cafiero dice, che, este Menem va a vender todo. ¿Por qué no creamos una ley donde haya derechos del consumidor, del usuario, como hay en Europa, como hay en Estados Unidos? Porque si se privatizan los servicios, el ciudadano no va a tener ni a dónde llamar por teléfono para protestar. Una idea excelente. Trabajó el senador Eduardo Vaca, que era senador por la capital federal, trabajaron los equipos técnicos y se arribó a la creación de un órgano de control de lo que eran los servicios públicos y todas las actividades que pasaban a manos privadas. La presidenta tuvo un discurso muy duro en contra de eso, diciendo que eso daba a sospechar como que se pretendía crear un mecanismo de apretar a las empresas que participaban. Y ustedes la habían salvado de la separación del bloque. Y eso, Antonio, yo sé que Antonio nunca dijo una mala palabra, ¿no? Es decir, Antonio era una de esas personas que si se enojaba mucho podría decir... Esta frase no es tuya, fue de Cafiero. Claro, porque cuando terminamos esa reunión, él se mostró muy dolido que alguien pudiera pensar mal de él que siempre había hecho de su... Acordate de la Banelco. ¿Quién fue el primero que hizo las denuncias de la Banelco? Antonio en el Senado, ¿no? Estoy leyendo la cuarta parte del libro y el título es La nueva hora de los pueblos. Te voy a preguntar como si fueses presidente. Suponte que la vida te llevara a ser presidente de Argentina en el 2016. ¿Qué relación tendrías, por ejemplo, con un país como Venezuela? Una relación institucional cordial y correcta. Pero esto no significaría una asociación en las posturas de Venezuela. A ver, explícamelo. Mira, yo respeto a todos los países y la economía. ¿Le compraría a Venezuela si necesitaras a Venezuela o cualquiera que tuviera el mejor precio? Venezuela no quiere decir que por ser amigo... Por los comentarios que hay del equipo de ex secretarios de energía de la nación, lo que está costando cada buque no es precisamente el mejor precio. Pero más allá de eso, tenemos que tener un plan energético, no puede ser que sigamos comprando lo que tenemos en nuestro subsuelo, por no haber tenido la visión de hacerlo. Yo creo que... O sea, podrías tener una relación institucional, perdón, de país a país con Venezuela, pero no apoyaría sus posturas. No, no, porque creo realmente que falta libertad. El gobierno de Uruguay, que es un gobierno de centro izquierda, el flamante gobierno de Uruguay, el vicepresidente de Uruguay, acaba de hacer un fuerte reclamo respecto de las libertades públicas, porque esto no es un problema de izquierda o de derecha, es un problema de libertades, es un problema de no invadir los derechos de los otros. Si vos cortás la calle en La Habana, viene Raúl Castro y manda a la policía a que vos abrás la calle. ¿En La Habana también? Claro. Y si vos cortás la calle en Miami, también viene la policía y te hace abrir la calle. Acá no. Porque acá el problema no es de izquierda o de derecha, el problema de que la libertad mía no lesione la libertad tuya. Y en Venezuela hay personas detenidas. A mí no me importa, dijo el secretario de Naciones Unidas los otros días, de que haya presos, de que haya políticos presos. Lo grave es que haya presos políticos. Sí, y ahí también te pregunto, porque fue bastante criticada por algunos, ¿no? Porque viste que también la vinagrieta, algunos han aplaudido eso, la actitud de Cristina, que fue bastante brevemente para con Obama. Obama no se quedó a escuchar el discurso de Cristina y fue, bueno, tanto Maduro como Cristina en la cumbre de los presidentes atacaron a Obama. ¿Vos crees que esas cosas son gratis o a la larga te vuelven? Es una presidenta que está en tiempo de descuento y que está buscando un posicionamiento, todo el mundo habla que puede ser candidata a legisladora Mercosur, entonces está buscando un liderazgo anti-norteamericano. Yo creo que los anti en el mundo no sirven más. ¿Le repetíme eso? Los anti, anti-nada, no va más. Las cosas que sirven son las cosas que promueven la ayuda mutua, la cooperación. Y fíjate que hubo un encuentro entre Castro y Obama. ¿Escuchaste? Ese fue... ¿Escuchaste que Raúl Castro dijera alguna palabra despectiva de Obama? No, ninguno. Lo salvó expresamente, dijo, tenemos cuentas pendientes con presidentes, los últimos 10 presidentes ahora con este señor, este señor es una persona de bien, este señor abrió las puertas, con este señor estamos hablando. Frente a eso, ¿por qué nosotros, si se está tratando un tema que los cubanos reciben bien, nosotros vamos a ir más allá, somos más papistas que el Papa? Yo creo que las relaciones carnales no sirven, no sirvieron, pero esto de pelearse, cuando nosotros necesitamos, humildemente, una alianza estratégica nueva Brasil-Argentina, un nuevo Mercosur que incorpore al resto de los países, una alianza muy buena con los países del Pacífico, con México, Colombia, Perú y Chile. Esa alianza del Pacífico hoy está dominando la economía latinoamérica. Está andando muy bien. Perú, México, Chile, claro. Esta tarde estuve en el CARI, que es el Consejo de Relaciones Internacionales, y un grupo de diplomáticos y de ex cancilleres y vice cancilleres elaboró un documento durante nueve meses de todos los partidos políticos y lograron una pieza muy buena que escuché con mucha atención. Era el único candidato a presidente que fui esta tarde porque yo creo que la política hoy es mundial. Cualquier política de pueblo tiene una influencia mundial enorme que antes no tenía. Te aprovecho de los últimos minutos para preguntarte qué vas a hacer vos en tu paso ahora por las PASO, justamente. Definitivamente qué vas a hacer. ¿Cómo vas a ir? Yo veo que hoy se están construyendo espacios que son falsos. Son espacios que no tienen puntos en común, son políticos que están pensando en su cargo y no en la gente. Y la gente está viendo que hay candidatos que dan consejos de autoayuda. Si te lavas los dientes no vas a tener CARI, si comes poco a la noche vas a dormir mejor, soluciones concretas para la Argentina no están en discusión. Por eso de lo único que se habla es si fulano se peleó con Mengano, si Mengano se asoció con Mengano para ver cuántos votos saca acá, cómo le fue a aquel en la elección de Salta. Yo voy a ser presidente y voy a gobernar con los gobernadores que la gente elige en cada provincia. no ando haciendo política juntando gobernadores a adictos porque es como juntar jueces a adictos. La gente en las elecciones provinciales se tiene que expresar libremente y un presidente que quiera pacificar la Argentina, que quiera dialogar en la Argentina, tiene que tomar en cuenta la voluntad de cada provincia sin entrometerse. Yo creo que se están desdibujando algunos candidatos que están haciendo cualquier tipo de alianzas en las provincias que después la gente no toma en cuenta. en Salta Juan Manuel Juan Manuel Urtubey está gobernando bien. Mirá como la pifieron las encuestadoras que hablaban de empate técnico. Ganó por 17 puntos. Es decir, que los salteños han dicho... Así como pifiaron con Urtubey podrían pifiar en las nacionales de los números que tiran. Yo creo que esto se va a poner medianamente fino en los números cuando estemos en julio. Cuando los espacios ya estén conformados y se sepa el 9 de agosto quién compite contra quién. Seguimos charlando con José Manuel de la SOT. Interesante noche hoy, con el gobernador de Córdoba, candidato a presidente de los argentinos y con Ricardo Sáenz, el fiscal Sáenz. Tengo más. Le quiero mandar un gran abrazo a toda la gente de Córdoba porque están las chicas, están algunas mujeres girando por la provincia de Córdoba. Iniciaron su gira nacional y comienzan por Córdoba, por la provincia de José. En pueblos y ciudades muy acogedoras como Inribile, como Honcativo, como Etruria. Ya mañana se van a Río Tercero, a Generable Grano. Espectacular. Responde la gente, doble función en todos lados. Así que gran abrazo a toda esa gringada. A ver si nos mandan unos chorizos a la grasa porque yo lo único que quiero es comer unos chorizos a la grasa. Mirá, los podés pedir León Cativo, de Colonia Carola, de Oliva, hay tantos lugares. ¿Vos tuviste un perro que se llamaba Batuque? Sí. ¿Qué nombre de perro Batuque? Pero es un hombre de perro de los 80 Batuque. Bueno, te imaginas lo que lo extraño. ¿A Batuque? Sí, porque yo llegaba a mi casa a la noche tarde, como llego todas las noches, y él me estaba esperando, ahí comíamos juntos. ¿Qué raza era Batuque? Era un coli. Me llegó con una tormenta, le tenía pánico a los truenos, y una noche apareció en la cochera del centro cívico, en medio de una lluvia, con una pata quebrada, muerto de miedo, y yo justo me iba para casa y lo vi. Y me le acerqué y el tipo estaba con un susto. Cada trueno se estremecía. Bueno, le dimos de comer y después con esta manía que uno tiene de arreglarle la vida hasta los perros, se me ocurrió hacerle operar la patita, ¿no? Y buscamos el mejor cirujano de perros que había en Córdoba, veterinario, y lamentablemente la operación salió mal y le cortaron la pata. Y entonces quedó con tres patas. Y yo me lo llevé a mi casa. Y a partir de ese momento fue un amigo inseparable de mí. Y se me murió con otra tormenta. ¿En serio? Sí, sí. No voy a poder decir qué historia la de. Sí, era como que los truenos, los rayos. Estaba predestinado que algo le iba a pasar. ¿Te gustan los perros, sos perderón? Sí. José, muchas gracias por haber venido. Este es el libro José Manuel de la Sota, lo pueden conseguir en cualquier librería. Muy interesante, muchas anécdotas y muchas historias de la vida de José Manuel de la Sota, candidato a presidente en la República Argentina. Nos veremos durante el año, si Dios quiere. Dios mediante, acá estaré. Gracias por venir, José. No, gracias a vos, Alejandro. Nos vamos, si Dios quiere, nos vemos mañana. Gracias por todos. Ustedes del otro lado. Gracias por estar.